Es la vecina, es que como hablé de que tengo un amor y de que estoy enamorado y así, la quieren conocer. Vecina, ven por acá, vecina, por favor. Ay, no, vecina, no. Vecina, no, no, qué bueno, porque tengo aquí un amigo que igual le late. Igual le late, lo quiero decirte que lo conozco. Mira nada más, vecino, ¿a quién me tomé por acá? Pero además es la más penosa, o sea, estás haciendo, estás rompiendo paradigmas. Mira, como tú haces siempre, mira. Exacto. Vecino, por favor, te quiero presentar a una chica que a lo mejor ya se puede ver. Tan guapa. Oye, tu vecina está re suave. Vecina, siéntese un segundo con nosotros, vecina, por favor, tantitín. Tantito. ¿Me odias? ¿Me vas a ahorcar? No, vecina, por favor, siéntese un segundito. Siéntese, por favor. Bueno, ya sé. Sí, ahorcame, pero cuando estemos en... Ahí, ahí, me encanta la... Oye, su micrófono aquí, por favor, echónos la mano con su micrófono acá. ¿Qué le ofrecemos? Un refresquito, agüita, un vinito, un cuisquito... Un refresquito que le diste. Igualito, perfecto. Qué hermoso verlos aquí. ¿Sabes qué me da mucho gusto? Qué guapa te ves. Que este condenado, que lo conozco desde chiquitos, verlo feliz, verlo enamorado, y que también él permita, o sea, la relación va más allá, es tan importante para él, que él permita en un espacio público decir sí que pase. Eso no es fácil. Es que me encanta... ¿No te animo que diga que no? No, no, pero me refiero. El lugar que le estás dando a tu mujer en este momento, es de todo un caballero enamorado. Ve cómo me ve, o sea, güey, me va a... cuando salgamos de aquí. No, qué hermoso, déjame tu refresquito, por favor, espérate, espérate. ¿Te da demasiada pena? Muchísima pena. ¿Sí? O sea, que si les cuento cómo todo te va a dar más pena. ¡No, sí queremos saber de todo! Con hielito, vasito. Así está perfecto. ¿De la botella también? Así ya lo machín. Así está. Va, queda perfecto. Viste que además nos ponemos pantalones iguales, así negros rotos. Ah, mira, qué chulada eso. Es así como boviniurca. Oye, vecina, no, qué bueno que te dejaste venir para casa. ¿Sabías que estaba aquí mi amigo que es muy guapetón? O sea, todo eso está planeado por ti. Son tres minutitos nada más que te estamos robando para que nos veas este espectáculo hermoso. Ve la carita que tiene. A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo estuvo la movida? ¿Cómo es Héctor? El Héctor de ahora, que es diferente. ¿Qué tal? Héctor, es lo máximo. Él aparenta ser como muy duro y no. Es todo lo contrario. Es súper lindo, súper cariñoso, súper tierno. Es súper entregado. Yo consigo. Me vas a hacer mala fama. Tanto que te ha costado. Tanto trabajo que me ha costado que la gente crea que soy un hijo de puta y tú me estás haciendo la mala fama. No, cero. Cero eres así. Al contrario, es muy lindo. Es un gran ser humano. ¿Y de papá qué tal? De papá es lo máximo. Es muy divertido. Sus hijos son lo máximo, los dos. Y no, es muy buen papá. Muy lindo. Con una comunicación muy abierta, muy honesta. Sus hijos se les cae y lavaba con él, él con sus hijos. Son un encanto, Jiménez y Pablo. Bueno, y ahora justamente, fíjate que hay esa percepción de Héctor. Y es real, no te voy a mentir. Aquí todos estaban tensos porque tú venías. Hacen bien. Hacen bien. De verdad. Porque tienes esa, existe esa percepción de ti. Y perdón, te lo se haga voltear para acá. Las cámaras, please. Curan bien. Esa percepción de ti, así. De un tipo rudo y de pronto mal encarado. Eso sí, eso sí. Hablas lo que piensas sin filtro. Pero más tengo cara de hijo. Muchas veces. No, la haces también. No, pues tengo, ¿no? No. Y este, entonces, la verdad sí pasa eso. Mucha gente piensa que en la torre, el señor Héctor Suárez, déjole, a ver, ojalá, a ver, le digo, ¿no? A Spahn, da miedo de pronto. Pero cuando lo conoces como yo toda la vida, coincido contigo. Es un gran ser humano. Es un tipo tierno. Es muy sensible. Y este, o sea, hay una percepción errónea. Pero a lo mejor a Héctor le gusta. Le gusta que haya eso, tal vez. Pero no es realmente lo que hay en el fondo. Hay esa sonrisa. Me está echando unos ojos así de, wey, te vas a morir. ¿Te van a, sí, te lo vas a surtir? No. Y sabes también que tiene un corazón enorme. Es una persona muy, muy, muy noble. Es muy bueno. ¿Qué te enamoró, Ben, además de todo esto? Pues no te contó la historia. No le he contado nada. Chateamos una semana completa por Instagram. O sea, ni siquiera por WhatsApp. O por otro medio. ¿Se conocieron en el arco redes? Nos conocíamos desde chicos. Éramos vecinos en San Jerónimo. ¿Iran vecinos en San Jerónimo? Pues no tan vecinos, porque vivía como a tres kilómetros adelante. Ok, ok, ok. Bueno, pero sí nos conocíamos. Sí, su hermana, su hermana mayor fue amiga mía en la secundaria. Ok. Y llegué a ir a su casa. Sí, llegué a... Pero no me acordaba de ella, me acordaba de su otra hermana. O sea, me acordaba de Paulina, su hermana, que es novia de Juan Soler. Ah, es su hermana. Ah, es su hermana. Sí. Y se acordaba de las dos menos de mí. Imagínate lo grosero. ¿Qué ha hecho? Era como para que uno estuviera aquí sentado. Claro. Pero bueno, dale chance, dale chance. Y llevo el papo del desnudo. Y levo el papo del desnudo.